Ante la Sociedad de Geografía y Estadística de Zamora, el padre Alfonso Verdusco presentó la publicación de dos nuevos libros en los que muestra una crónica de su vida como sacerdote y una recopilación de diversos temas publicados a través del tiempo en revistas y periódicos. Voy a presentar un par de libros en esta ocasión, los últimos que he escrito, uno se llama Una versión de mi vida, se trata de hacer un esbozo, una crónica de lo que he tenido en las aventuras mías de sacerdote desde que me ordené hasta la fecha y este último que acabo de sacar me parece una buena recopilación de temas que he estado publicando a lo largo del tiempo. Un amigo mío me sugirió que tratara de hacer una síntesis temática y que la fuera publicando, porque yo he estado publicando en revistas, en periódicos, entonces que vale la pena tenerlos como en un resumen, como de hecho ya están aquí. En su trayectoria como escritor, el padre lleva 36 libros publicados, entre los cuales está el género humorístico, cuentos, historias y teatro, con cierta tendencia por mostrar el lado espiritual. Los libros se pueden conseguir en la parroquia de San Francisco a un precio muy especial. Estos libros, como ustedes podrán verlos y apreciarlos, muy bien editados, comercialmente valen sobre 250, esto lo estoy dando a 100, para que la gente que no es muy afecta a la lectura, pues se anime un poquito más. El padre hizo una invitación a los jóvenes a tener un hábito por la lectura. Y el hábito de la lectura, pues es un hábito muy interesante porque te ayuda a reflexionar, te ayuda a meterte en la vida de otro, o en el tema que quieras, o comparar tu pensamiento con el de otros autores, que son extraordinarios. Yo quisiera exhortar a los jóvenes a que se habituaran a leer, lean, 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 no lo que les caiga en la mano, hay que ser selectivos. Y leyendo que es un ejercicio extraordinario, porque además el mejor amigo es un libro, un buen libro. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.